Música Desde la salida de Pokémon Sol y Luna, se ha comentado como un rumor sobre la posible tercera versión de ellas, el llamado Pokémon Stars, que como sabemos jamás vio la luz. O si, en este video analizaremos y teorizaremos sobre qué pasó con él, ¿realmente existió? Como ya comenté, será una teoría realizada por mí, por lo que no necesariamente puede ser realidad, aunque ocuparé respaldos reales para explicar dicho fenómeno. Comencemos de una vez. Antes de ir directo al grano, debemos contextualizarnos. Corre el año 2016, un año bastante importante para Pokémon marcado por dos grandes acontecimientos. La salida de la nueva séptima generación con Pokémon Sol y Luna, y la explosión que causaría Pokémon Go. Pokémon Sol y Luna fue anunciado el 26 de febrero de 2016. Ese mismo año, Pokémon Go, a diferencia del anterior, no es lanzado mundialmente, por lo que su fecha de salida, a nivel mundial, varía entre julio y noviembre en su mayoría. Aquí podemos observar que se produce un lapso de prácticamente 5 meses. A estas alturas, habíamos visto ya casi 23 trailers distintos sobre Pokémon Sol y Luna, incluyendo versiones japonesas, las que poseían contenido e imágenes exclusivas. Con esto, podemos asumir que el juego ya estaba muy cerca de ser terminado, si es que no lo estaba en ese momento. Increíblemente, el mismo día de la salida de Pokémon Sol y Luna, el 18 de noviembre del 2016, Eurogamer publica un artículo llamado, Según fuentes, Pokémon Sol y Luna tendrán una nueva versión para Pokémon Switch. Es aquí donde escuchamos por primera vez el término Pokémon Stars. Dicho artículo nos comenta que el juego se encontraba actualmente en desarrollo. Sería la tercera versión al estilo de Pokémon Esmeralda con Pokémon Ruby y Zafiro, y como tal, incluiría un poco más de contenido que sus versiones anteriores. También citaba el trailer de Revelación, presentado en febrero sobre Sol y Luna. En ella, se logra ver el modelo de Pikipek en HD, que según ellos, pertenecía al de la Switch. Completando la línea temporal, un año más tarde y en contra de dicho rumor, se anuncian las versiones ultra de Pokémon Sol y Luna, las que eran presentadas como versiones completas de las anteriores al incluir nuevos Pokémon pertenecientes a la séptima generación. Y venía nuevamente en formato para 3Ds, eliminando toda posibilidad de una tercera entrega en la misma región. No es hasta el mes siguiente de la salida de las versiones ultra que Eurogamer nuevamente se hace presente. Esta vez para aclarar lo sucedido con Pokémon Stars. Menciona que los planes cambiaron, al igual que el curso que tomaría la siguiente y primera entrega para el Pokémon de la Switch. Pero, ¿qué diferencia este rumor de todos los demás? ¿Por qué debemos confiar más en este? Para obtener lo que podría ser la mejor respuesta, para las mencionadas incógnitas, necesitaremos indagar en información oficial que veremos más tarde. ¿Y cómo reaccionaría si te digo que la respuesta se encuentra dentro de los propios juegos lanzados en las versiones de 2016? Antes de que las versiones ultra vieran la luz, dentro de las oficinas de Game Freak, ubicada en un segundo piso en Ciudad Kanta y Dakala, obviamente en Pokémon Sol y Luna, nos podíamos encontrar a Morimoto. Al interactuar con él, nos comentaba lo siguiente. Te cuento un secreto, ¿vale? Estábamos ocupadísimos con el desarrollo de un juego nuevo, cuando de pronto dijeron que había que hacer una versión diferente. Me quedé totalmente a cuadros, no me lo creía. Pero a día de hoy me alegro de haber participado en su creación. También podemos interactuar con dicho pizarrón en el que dice, aquí está descrito el concepto para un nuevo videojuego. Aquí se nos menciona explícitamente que el juego fue cancelado para dar paso a uno diferente. Más importante, se menciona que él participó en la creación del juego que reemplazaría al cancelado. Y sí, él participó en la creación de Ultrasol y Ultraluna, juego que sería lanzado un año después de este diálogo. También podríamos considerar otros dos acontecimientos, que si bien pueden llegar a ser coincidencias, aumentaron las sospechas respecto a los títulos. Entre ellos está en el evento de Solrock o Lunatone, donde el NPC nos confiesa que su hogar son las estrellas. Evento completamente random y sin razón de existencia aparente. El año siguiente se lanzó una campaña llamada, Look Upon the Stars, o en español, Mira las Estrellas. Esto estando ubicado en mayo, un mes antes de que siquiera supiéramos la existencia de las versiones Ultra. Dicha campaña constaba desde un tema para la 3DS, como peluches y accesorios físicos. Con toda esta información podemos comenzar ya a desarrollar una teoría, y aplicar un poco de subjetividad al asunto. Podríamos guiarnos con la siguiente línea temporal dibujada por mí. De paso, comentaré por qué los puse y por qué son tan importantes. Atentos, los colores y las líneas representan el desarrollo de cada juego, siendo respectivamente, rosado para Pokémon Sol y Luna, verde claro para Pokémon Stars, verde oscuro para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, y azul para Pokémon Let's Go. Pokémon Sol y Luna son anunciados, antes de la salida de Pokémon Go. Por tanto, aún no se sabía la repercusión que dicho juego tendría, por lo que no se mostró ninguna integración para unir ambos juegos desde un principio. Desde febrero hasta junio, se anuncia gran cantidad de trailers, por lo que se puede asumir que el juego ya estaba casi completo, o completo en su defecto. Esto es importante, ya que serviría de núcleo para la tercera versión, por lo que muy probablemente, Pokémon Stars ya había comenzado a ser desarrollado. Entre julio y noviembre es cuando todo converge, y causa la gran confusión con este título. Pokémon Go es finalmente lanzado, y causa un gran impacto a nivel mundial. Esto hizo pensar al personal de Game Freak. Obviamente, si hacen un juego parecido a Pokémon Go, este traería muchísimas ventas, y lamentablemente Pokémon Stars no era el caso, por lo que comenzaron el desarrollo de Pokémon Let's Go para la plataforma de Switch como el primer título. Es aquí cuando se programa el diálogo para Morimoto antes de que Sol y Luna se lancen, refiriéndose a que el juego no terminado fue el infame Stars. Después de que Sol y Luna se lanzaron, habrán decidido no dejar un año vacío para nosotros. ¿Que para qué engañarnos? También presupuestaba una baja en las ganancias. En vez de eliminar por completo a Pokémon Stars, y ocupando Pokémon Sol y Luna como núcleo, trasladan los bugs que se añadirían en el Pokémon Stars hacia las versiones Ultra. Es probable que Eurogamer no haya publicado lo de Stars antes por medio de represalias, ya que se esperó hasta el día de lanzamiento de Sol y Luna para publicar por primera vez sobre ello. Por lo que es probable que primero se posteará el artículo, y luego comenzará el traslado de información de un juego a otro. Como comenté anteriormente, ya se estaba llevando a cabo el desarrollo de Let's Go desde el año pasado, por lo que en modo de indirecta añadieron la palabra Let's Go a la caja del juego. Luego de que las versiones Ultra salieron, Eurogamer publica el artículo referente al cambio de decisión por parte de Game Freak, la que teorizamos que se refiere al optar por portar Pokémon Stars a la 3DS con los títulos de Ultra, y dejar como primer juego Let's Go para la Switch, para así poder incluir mecánicas adaptadas al Pokémon Go del móvil. Como conclusión, las versiones Ultra son los Pokémon Stars de la Switch para 3DS. El Pokémon Stars fue cancelado prácticamente por la culpa de Pokémon Go, y por ende, Let's Go. Espero que el video les haya gustado, la teoría me tomó tiempo hacerla, y encontrar información suficiente para plantear la idea final, así que agradecería su like. Comentenme si le hizo sentido o no, o si tienen otra teoría mejor, y suscríbanse para el contenido de la saga de Pokémon. Y el video resumen de noticias de Pokémon Let's Go lo traeré el próximo mes, debido a que solo supimos cosas de la 3, lo que se me hace poco, así que no crean que se me ha olvidado. Nos vemos en la siguiente, adiós. Pero antes de irnos, como noticia express, se ha comentado que la última película de Pokémon estará acompañada por una revelación choqueante, luego de los créditos, y no deberíamos perdernoslo. Se cree que pueda ser el primer Pokémon de la octava generación, y pronto lo sabremos. Nos vemos en la siguiente, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!